Seguimos hablando de la región para meternos en el problema chileno, pero desde la mirada de ciudadanos chilenos que están radicados en Paraguay, que se manifestaron ayer frente al pandeón de los héroes y este grupo estaba pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Un grupo de ciudadanos chilenos que reside en nuestro país exigió que el presidente Piñera renuncie por las últimas acciones represivas donde fallecieron numerosas personas. Señalan que está llevando al país transandino a la deriva por su política de gobierno. Sobre el supuesto plan de desestabilización de sectores de izquierda en América Latina, una de ellas no respondió claramente. Mucha preocupación porque Sebastián Piñera solamente reprima al pueblo, no da ninguna solución concreta. ¿Qué informaciones tiene desde allá lo último que se tiene? Lo último que sabemos es que Piñera manda a los militares a la caída reprimida a los manifestantes. Están siendo asesinados en Chile. Hay gente muerta, hay gente desaparecida y él solamente da solución a Esparche. Completamente apoyo de parte de los estudiantes. Nosotros estamos a favor de todos los beneficios sociales que algunos grupos están proponiendo.